de la ciudad de Guadalajara. Camilo Vázquez aquí, en tu cuadra me cuadra, maestro. Bienvenido, hombre. Qué talento, qué voce. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Soy muy contento por la invitación. Es un placer estar acá, acompañándolos en esta linda. Una canción que acaba de interpretar muy conocida, ya a voz del maestro Darío Gómez, hoy la interpreta usted también con un sentimiento bien especial. Y hoy fue día de estreno para usted con esa primera canción que escuchamos en el programa. Claro que sí. Ahorita estábamos cantando Por mis venas, mi más reciente sencillo. Quiero que sean muy pendientes para el lanzamiento, porque es una canción bien bonita. Quisimos hacer algo popular mexicano. Algo muy especial, entonces espero que de corazón la escuchen, que se la aprendan, que mejor dicho la disfruten y se la gocen. Hablemos un poquitico, maestro Camilo, de esa carrera, de cómo han sido sus inicios, cómo va esa búsqueda del éxito en medio de, digamos, de este difícil mundo de la música y sobre todo con este tipo de música que usted nos está contando. Hay mucha competencia, ¿no? Claro que sí, pero bueno, yo no lo veo tanto como por la competencia, porque yo creo que cada persona tiene su talento, tiene su ángel. Entonces, nada, obviamente la música es algo que se debe hacer con pasión, con amor, mejor dicho, trabajar todos los días por perfeccionar, por llevarle a la gente música nueva para que siga escuchando, para que se enamore de lo que es el proyecto de Camilo Vázquez, y a eso le estamos apostando. De verdad que quiero agradecerle nuevamente a los medios por esta oportunidad. La idea es esa, traerle siempre mucha música, con mucha humildad, con mucho trabajo, y yo sé que, mejor dicho, vamos a hacer algo bien bonito y a la gente le va a gustar esta propuesta de Camilo Vázquez. Camilo, ya no es raro ver a una persona buscando el éxito musical en un género como la música popular. Vemos muchos jóvenes, muchos artistas, un Jesse Uribe, un Jason Jiménez, artistas jóvenes de este género. ¿Qué lo motivó a usted a impulsarse por esto? Claro que sí, fíjate que ahora, como tú dices, desde todo tipo de edades se están escuchando la música popular, entonces es algo bien bonito, porque es una música que llena mucho donde vaya. Entonces, hablo de mi persona, Camilo Vázquez, desde muy joven se enamoró de esta linda música, de esta música que, mejor dicho, llena el alma, llena el corazón, porque es una música muy sentimental, de despecho, con los primeros cantantes de música popular, Darío Gómez, el maestro Darío Gómez, Luis Alberto Posada, mejor dicho, artistas increíbles, y ahora la nueva ola, que se viene con Jason Jiménez, Jesse Uribe, Paola Jara, todos estos artistas, un poco más frescos, más jóvenes, pero que mejor dicho, tienen un talento increíble, entonces, ahí estoy yo, aportando también, el lado de la nueva ola, de la música popular, joven, que espero con mucho cariño, se lo disfruten, que la gocen, y espero pues que, que sigan escuchando mi música. Oiga, y pega duro, para esta época, fin de año, diciembre, ¿no? Claro, no, esta música para fin de año, obviamente, se ve, eh, mucho la música popular, para lo que representa, para el despecho, mejor dicho, ahora, época de, de fiesta, cierto, entonces, hay que apostarle mucho a eso, a la música popular, que la escuchen, que se la disfruten, y la, la gocen por supuesto. Bueno maestro, un honor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, bueno, quiero hacer una, una cosita, para las personas, que me quieran seguir, en mis redes sociales, lo pueden hacer, en Instagram, como Camilo punto Vázquez, con doble Z al final, en Instagram, Camilo punto Vázquez, con doble Z al final, ahí van a ver, toda la trayectoria musical, van a ver, los próximos eventos, próximos lanzamientos, que me cojan, el celular, y me apoyen con eso, a seguirme, en mis redes sociales, para que vayan viendo, todo, todo, lo que tenga que ver, con Camilo Vázquez.